¿Cuál es el primer partido? El primer gol costó que llegara, pero muy contento de llegar a seis puntos, la solidez defensiva bastante bien y esperamos estar recuperados para el partido del lunes. Es importante que a pesar de que hubo ayer tantos cambios, el funcionamiento del equipo siguió igual, ¿verdad? Lo que quiere decir es que todos los jugadores tienen la misma idea y cualquiera puede asumir ese rol de titular. Sí, como usted bien dice, el grupo conoce el modelo de juego de Brians, lo maneja muy bien y el rendimiento es muy parejo. Ayer entraron cinco jugadores y lo hacen de muy buena forma. Eso hace crecer al grupo, no baja el nivel y es bastante competitivo. Brians maneja muchas opciones para hacer el once y eso es muy bueno. Como le digo, sabemos que el partido de mañana es muy importante y esperamos sacar un buen resultado. Imagino que esa rotación que se dio pesa también por los partidos tan seguidos que vienen, darle descanso a algunos muchachos para estar listos para el partido mañana. Sí, como usted bien dice, es muy importante. Hemos visto tanto Brians, mi persona, Haití, los dos partidos que ha jugado antes, donde son fuertes las fortalezas, pero también las debilidades. Me imagino que ellos también han analizado Costa Rica. Esperamos nosotros hacer un buen planteamiento con la idea del profe Brians de ir a sacar el resultado para ir asegurando la clasificación a la siguiente ronda. Bueno, sorprende Barbados con el bloque defensivo que hizo ayer, más que todo, teniendo en cuenta que había sido un rival que costaba mucho analizarlo antes con videos y demás. Sí, el premundial Barbados no jugó la primera fecha, entonces no teníamos mucha información, sabíamos que iba a ser muy parecido a Bermuda. Y sí, el primer tiempo tuvimos chance de meter gol, no sé yo, y lógico que entró un poco esa ansiedad. Pero él es un grupo muy maduro que maneja la idea del profe Brians muy bien. Y ya empezando el segundo tiempo con el gol de Diego Mesén, ya tuvimos más tranquilidad y el marcador lo pudimos asegurar con el penal de Ronaldo. Pero tuvimos muchas posibilidades de gol y estamos muy contentos de llegar a seis puntos. Ahora viene Haití que va a ser un partido muy importante para las inspiraciones de Costa Rica a pasar a la siguiente fase. Sí, clave, estamos conscientes de eso, lo que queda hoy es hacer una buena recuperación, entrenar un poco bajo la idea de Brians y estar listos mañana para las 5 y 30, un partido bastante clave si queremos avanzar a la siguiente ronda. Siempre hay cosas por mejorar, imagino que uno de esos aspectos que quieren ustedes mejorar para estos partidos es la definición. Llegamos mucho, pero también a veces nos cuesta concretar la jugada. Sí, siempre hay muchas cosas que mejorar, no sé en estas edades, pero estamos conscientes de que la idea y el modelo de Brians, el grupo lo ha asimilado bastante bien. Es una selección que tiene muy claro las cosas que tiene que hacer dentro del campo, eso es muy importante. También una selección que crea mucho chance de meter gol, lógico que no todos los partidos se van a ganar por goleada, es lo ideal, pero estamos conscientes de eso. Pero tenemos mucha variedad de cómo hacerle daño al rival y esperamos nosotros mañana hacerlo de buena forma.